¿Cómo estás donde los conductores suicidas? ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? ¿Cómo estás donde los conductores suicidas? ¿Cómo estás donde los conductores suicidas? Tener en cada puerto una marca. ¿Cómo estás donde las puntitas se prende el pecado? ¿Cómo estás donde los conductores suicidas? ¡Gracias! 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 ¡Sala, sala! ¡Sala! 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 ¡Sala!